En sintonía con el Consejo de Montgomery, un programa que busca empoderar a la comunidad latina con información valiosa e impulsar el diálogo y la participación cívica en los procesos locales. Muy buenas tardes, bienvenidos a En sintonía con el Consejo del Condado de Montgomery. Yo soy Lilian Mas y es para mí un gusto poder contar con su sintonía. Noviembre es el mes de concientización sobre la diabetes y esto es un problema muy grande dentro de la comunidad latina. Así que para evitar ser usted la próxima víctima de esta enfermedad, vamos a estar hablando el día de hoy con el doctor Liban Rodríguez. Él es representante del Proyecto Salud. Gracias por tenernos en su programa, mi segunda vez. Doctor, usted lo necesitamos más seguido aquí. Bueno, a mí me gusta mucho hablar del tema de diabetes porque es una de las enfermedades y factor de riesgo más frecuente en la población mundial, no solamente en los Estados Unidos. Si vamos a algo estadístico en los Estados Unidos, podemos decir que actualmente hay 300 millones de personas sufriendo diabetes en los Estados Unidos. A mí, en la población mundial. Entonces, esto implica que ese 12% de pacientes, 3.6 millones de esos pacientes, tienen un peso normal, lo que trae confusión en la población. Y trae a la población la pregunta de decir, si yo tengo un peso normal, no estoy obeso, no tengo sobrepeso, ¿puedo sufrir diabetes? La respuesta corta es sí. La razón es la siguiente. Hay dos condiciones en el ser humano que uno lo ve y no se da cuenta, pero están ahí y son los factores predisponentes para el desarrollo de la diabetes y otras complicaciones en el cuerpo del ser humano. Uno es la grasa intradominal. Es el individuo que usted no lo ve que es sobrepeso ni obeso, pero sin embargo tiene una predisposición a desarrollar diabetes porque tiene acumulación de la grasa intradominal alrededor de los órganos intradominales como el hígado, que es muy frecuente ver la grasa en el hígado, en el intestino. Esto hace que esta grasa que está condicionado por un nivel alto de hormonas circulando que se llama cortisol, que está muy conectada con el estrés. Doctor, yo creo que se nos había olvidado, quizás hay gente que ha escuchado de la diabetes, pero en realidad no tiene una definición clara de lo que es la diabetes. La definición de diabetes, como yo dije, es una enfermedad y un factor de riesgo. ¿Por qué es una enfermedad? Porque hacer una enfermedad va a producir trastornos metabólicos y funcionales en el organismo. Se llama una enfermedad que es de componente endocrino porque está dada porque el páncreas, que es parte del sistema endocrino del cuerpo, donde produce las hormonas, se va a dañar. Al punto que no produce suficiente insulina, que es la que regula los niveles de azúcar en sangre. Ok, entonces la insulina es la que regula los niveles de azúcar en la sangre y si no tenemos la insulina… Los niveles suben a un nivel muy elevado y producen los trastornos, que quizás pueda decirte ahora después. El otro, tenemos como definición de diabetes, es una enfermedad vascular. ¿Por qué es vascular? Porque estos altos niveles de azúcar con el paso del tiempo destruyen la parte vascular del cuerpo, tanto en la periferia como en los pies, en la parte central como en las arterias del corazón, en el cerebro y producen las complicaciones. Como una trombosis, una embolia cerebral, un infarto del corazón o producen neuropatías periféricas, donde el individuo comienza con un ardor en la planta de los pies y termina con anestesia o no sensación en los pies, úlceras, etcétera. Es una enfermedad metabólica porque tiene que ver con el metabolismo del cuerpo, donde produce cambios metabólicos como una acidosis que va a llevar a trastornos de la dinámica del cuerpo en sí. La diabetes es una enfermedad y un factor de riesgo. Entonces, déjame hablar un poquito de la diabetes tipo 1, que es la diabetes que se produce generalmente en los jóvenes, en los niños, en los menores. Esto realmente está asociado por tres factores. Factores autoinmunes, en el cual el cuerpo de uno destruye el tejido pancreático y no libera la insulina. Esto se ve cuando hay infecciones, sobre todo las infecciones ocurren más frecuente en los niños y en los menores. Esas infecciones producen anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Las sustancias que van a destruir o van a eliminar los gérmenes que producen las infecciones. Pero a la vez, esos anticuerpos que producen nuestro organismo no reconoce a veces los tejidos normales y atacan el páncreas y lo puede destruir. Infecciones como virus se plantean en los jóvenes. Hay infecciones virales que también destruyen el tejido pancreático. Cuando usted va a la diabetes del tipo 2, que es la del adulto, más de 30 años, que aparece más tarde en la vida, esa es la diabetes que muchas personas asocian con la obesidad y el sobrepeso. Pero hoy aprendimos que no es correcta. No es correcta. No es correctamente decir así. Porque ya sabemos también que hay una diabetes que se conoce, diabetes latente en el adulto, que va a aparecer por eso, por la acumulación progresiva de anticuerpos que van a destruir el tejido del páncreas que produce la insulina. Y hay otro tipo de diabetes que está entre la 1 y la 2 también, que se llama, es la diabética donde hay, por ejemplo, un niño va al cuarto de urgencia por primera vez con una infección viral, una amigdalitis o un catarro severo y hace un examen de sangre y descubre que hay un nivel exactísimo de azúcar en la sangre por primera vez. Y eso también está influenciado por lo que estamos hablando, porque también puede haber cambios en el sistema de respuesta inmunológica. Pero se ha descubierto en los estudios más recientes que hay un grupo de la población que es un 5% de individuos jóvenes menos de 30 años que desarrolla un tipo de diabetes que se le conoce como new onset, es decir, nueva aparición de niveles altos de azúcar en la sangre. Y está condicionado por tres cosas. La primera, una predisposición genética que heredamos de las generaciones previas, porque ellos tuvieron malos hábitos alimentarios, porque ellos hicieron modificaciones en la genética, en los genes, en el cromosoma de nosotros, de los humanos, modificaron, hicieron mutaciones, cambios, que esas mutaciones y cambios se van a proyectar en etapas tempranas de la vida de 15 años, 20 años, menos de 30, como un tipo de diabetes. Pero ¿por qué es importante conocer esto? Porque este tipo de diabetes no se trata igual que se trata la del adulto, aunque aparezca después de los 30 años, por ejemplo, también. Uno trata en el momento la diabetes de los adultos con meformin y polisemiantes orales con insulina, pero en este caso lo usan nada más con otro tipo de sustancias que van a estimular el páncreas a que produzca más insulina, porque aún produce insulina ese páncreas. Entonces, ¿esa es la diabetes tipo 1? Hay una diabetes tipo 1, que es la conocida del niño, que es la que generalmente tiene un componente autoinmune, por infecciones virales, etc. Entre la 1 y la 2, que la 2 es la del adulto normal, de la persona obesa, sobrepeso, con malos hábitos alimentarios, sedentarismo, no ejercicio, esa es la tipo 2 del adulto. Pero en between hay un 1.5 que se le llama 1.5, porque tiene un componente de la autoinmune, de la 1, y tiene un componente de la 2, porque aparece también en etapas de puestas días. Entonces, se ha conocido esto, ¿por qué? Porque es bueno saber que nosotros como generación actual tenemos que inculcar a nuestros hijos a comer mejor, a hacer ejercicio, a no estar 11 horas sentados en una silla. Para que los hijos de nuestros hijos tampoco vayan a sufrir. Correcto, ese tipo de mutación o cambio en el gen, en el cromosoma, en la célula, a nivel molecular, que va a tener para las generaciones posteriores, va a hacer daño irreversible. Doctor, yo creo que estamos viendo más casos de niños con diabetes. ¿Diabetes infantiles es un problema creciente? Correcto, y estoy diciendo esto por la razón que te menciono. Se ha descubierto ahora que ese 5% de la población de niños y muy extremadamente jóvenes que van a expresar este tipo de enfermedad, está condicionado generalmente por errores genéticos que se cometieron en generaciones anteriores. Nosotros como padres transmitimos una descendencia, que son nuestros hijos. Cuando nosotros cometemos nuestros errores a nivel molecular, a nivel genético, se van a producir cambios y mutaciones, que eso traduce trastornos en las nuevas generaciones. Y hace que estos individuos, niños, etapas tempranas comiencen a traer trastornos como la diabetes. O sea, hay un alza, hay un incremento. Correcto. Entonces, como padres de familia, ¿cómo podemos saber, cómo podemos identificar si nuestros hijos están sufriendo de diabetes? Esto es como podemos orientarnos. Primero, siempre ver los signos tempranos de diabetes en cada parte de la población. Un niño pequeñito o un newborn, que tú tienes que cambiar el culero, el pañal, como se dice, o el diaper, muchas veces, frecuentemente, que lo moja muy frecuente, es un indicador que puede estar la azúcar elevada. Que está orinando mucho. Correcto. Los niños que nacen de mamás que tuvieron trastornos metabólicos como diabetes en el embarazo, son niños que nacen muy grandes, con 12 libras o más. Ese niño grande tiene una predisposición a desarrollar también diabetes en etapas tempranas. Es un indicador para el padre, que tiene hijos macrosómicos, se llaman macrosómicos, grandes, de llevarlo al médico frecuentemente, para que ellos también puedan mirar cualquier trastorno metabólico temprano. Dijimos que si el niño está orinando mucho. Toma mucho líquido, tiene necesidad de tomar mucho líquido. Ajá. No calma la sed que puede tener porque toma mucho líquido constantemente y llora por la necesidad de tomar líquidos. Cuando también el niño, por ejemplo, por alguna razón, tiene tendencia a comer mucho más. No se llena. El niño que tú alimentas y al cabo de 15 minutos después, llora porque también tiene hambre. El signo de hambre, de orinar mucho, de tomar mucha agua, esos niños también, son signos tempranos de desarrollo de diabetes. Cuando un niño o una persona joven o cualquier ser humano comete una herida, se hace una herida, por muy simple que sea esa herida, se demora tiempo en cicatrizar más de siete días, esto es un indicador también de que algo está mal con el metabolismo de la glucosa, de la azúcar en la sangre. Mujeres jóvenes que tú ves en la consulta, que tienen frecuentes enfermedades ginecológicas, con secreciones vaginales, en este caso con color blanco, como parecido a la leche cortada, como grumos, es un indicador de infecciones por hongos, y las infecciones por hongos es otro indicador de diabetes temprana. Mujeres que tú has visto o que vemos en la calle, que a nivel del cuello, de las axilas y los pliegues del cuerpo, tienen mucha pigmentación negra, es un fenómeno que se ve también en los pacientes diabéticos en edades tempranas. ¿Qué papel juega la alimentación en todo esto de la diabetes? Sí, la alimentación, como se dice, es un elemento vital. Hay un error en la comunidad, en la población general, en la cual, si yo limito el ingesto, el consumo de carbohidratos o harinas, es lo mejor que yo puedo hacer. Tanto para un diabético como personas normales que no sufren la enfermedad, las harinas son importantes por la razón siguiente. Cuando un individuo no ingiere ningún tipo de carbohidratos, por ejemplo, la famosa dieta quitogénica esta del South Beach, que solamente es proteína al 100%, eso es un grave error por la razón de que las neuronas en el cerebro y las células rojas de la sangre solamente trabajan con glucosa, con azúcar. Si tú no ingresas azúcar al cuerpo, el cerebro va a trabajar con cuerpos grasos, que se llaman cuerpos cetónicos, y que produce confusión, coma y muerte. Y lo otro, el individuo que no tome ningún tipo de carbohidratos, que hace dietas drásticas de proteína solamente, es otro error porque la célula roja necesita glucosa para ser producida en la médula de los huesos. Esto produciría anemia y enfermedades hematológicas en la sangre. O sea, es importante crear un balance en la dieta, lo que ese balance debe ser de manera adecuada. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, un 20% del plato sería, por ejemplo, algún tipo de carbohidratos, que no sean procesados, porque muchas personas comen pan blanco, que también es otro error. Debe ser algo que sea el grano intacto, que se le llama whole grain. No puede ser multigrain. Multigrain o whole wheat no es lo mismo. Excelente. Doctor, dígame, ¿qué programas tienen ustedes en el Proyecto Salud para ayudar a las personas que padecen de diabetes? Nosotros tenemos un programa que se llama Centro de Pacientes de Cuidado de Salud de la Clínica, que englobamos 150 pacientes que son altamente complicados, con niveles de azúcar crónico en sangre, más de 9. Lo que hacemos es traer a esos pacientes cada dos semanas, cada un mes y después cada tres meses, para garantizar que el paciente tenga sus medicamentos, la dieta rigurosa que debe hacer, mejorar los indicadores metabólicos. Nosotros tenemos un 80% de cambios. Pacientes que han entrado con 14 de niveles crónicos de azúcar han bajado a 7, al doble, y comienzan a manifestar con lo bien que se sienten, respiran mejor, caminan mejor, son más productivos en la vida diaria, y ese es el incentivo que ellos van tomando para también compartir con el resto de la población de que ellos tienen acceso. ¿Qué pasa si las personas no tienen un seguro de salud? Nosotros proveemos servicios a las personas que no tienen ninguna cobertura de salud médica, que no tienen seguro de salud, nosotros lo atendemos, buscamos las opciones para ellos, tenemos un grupo de especialistas, tenemos contratos con la compañía de medicamentos, que les ofrecen por gratis las medicinas, y conseguimos pro bonos también gratis, que los especialistas vean a estos pacientes que ya tienen complicaciones. ¿Tienen algún número de teléfono donde la gente puede llamar? Sí, nos puede llamar al 301-962-6173, estamos disponibles, trabajamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a jueves, hasta las 9 de la noche, y todos los sábados de 8 y media a 2 y media. ¿Necesita la gente hacer cita antes de llegar? No tenemos necesidad de que la persona venga con cita, llega a la oficina, es atendido, no hay lista de espera, le damos una serie de información muy básica, y es atendido por nuestros probarios, médicos probarios. Entonces, ya saben la dirección, están ubicados por el Mall de Wheaton, en el edificio que está en la parte de atrás por el Costco. Correcto. Entonces, es la Torre Sur que está ubicada por el... La Universidad de Ana G. Méndez, por ejemplo. Por la Universidad de Ana G. Méndez. Y el séptimo piso. Séptimo piso, no necesita cita, con eso nos despedimos. Gracias, Pablo. Y los espero el próximo viernes aquí, en sintonía con el Consejo del Condado de Montgomery. Yo soy Lilian Mas. ¡Gracias! ¡Gracias!